Estoy viviendo y transitando lo que va a ser el último día. En realidad tenés dos días más para poder buscar las entradas de qué? Del final de La Doña, vos que la seguiste a Mirta Legrán en su vuelta a la ficción. Tenés la posibilidad hoy de 14 a 18 en Cabrera 5870 o en Mateu 1539 de 12 a 18 de poder buscar tu entrada. Así podés vivir en el teatro ópera lo que va a ser la gran final. A partir de las 20 horas con una gran alfombra roja donde va a ir todo el elenco. Pero ahora los voy a invitar a compartir lo que ha sido a Florencia Bertotti, protagonista, una de las nietas de Mirta Legrán en esta gran serie que fue aquí en la televisión. Miren, esta fue Florencia Bertotti cuando terminaba de grabar La Dueña. Con estas flores en la mano, la dueña que ha sido en tu vida. Y un programa muy lindo, conocí gente que me encantó conocer, la pasé bien, el grupo fue muy lindo, compartimos muchas cosas, fue intenso porque fueron tres meses a full. Así que bueno, terminé muy contenta. Desde el primer momento que uno acepta este proyecto, decís, bueno, Mirta Legrán, la gran protagonista de esta historia, vos su nieta preferida, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Decís, bueno, sí, qué suerte que formé parte de este proyecto, de estar junto a Mirta en esta vuelta. Sí, la verdad que estuve muy contenta, me llevo recuerdos muy lindos, la pasé muy bien, todo el equipo, toda la gente, fue un placer, así que me voy contenta. Para cambiar un poco el público, esta vuelta a la tele, ¿cómo lo viviste en lo personal? Bien, muy bien, me gustó, estuvo bueno, fue un programa distinto a lo que yo venía haciendo las últimas veces que había hecho tele, y estuvo bueno, me gustó, está bien, es lindo verse de otra manera en otros programas. Es decir que Amparo, para encontrar lo que quería encontrar, que realmente era lo que tiene que ver con su papá, digo, capítulo tras capítulo, nos estuvo como movilizando para encontrar esa verdad, ¿no? Sí, estuve en esa búsqueda, pero bueno, no lo vamos a adelantar, falta mucho para que lo vean después, porque hay que esperar este último. Bueno, las mejores felicitaciones, y ahora unas merecidas vacaciones seguramente, y lo mejor, y bueno, un placer tenerte acá. Muchas gracias, un beso para todos. Chao. Mirta, Peter, a todos los protagonistas de La Dueña vas a dar la posibilidad mañana, a partir de las 20 horas de verlos en el teatro ópera, así que no te lo pierdas.